Si yo, nuestra conferencia de prensa con la de la Bienal de La Habana tuvieron que dividir, sino todos participaron de la organización que hicimos de la CONGA para que la pudieran disfrutar tanto ustedes como nosotros. En fin, con su idea mejoraremos la del año que viene. Como pueden apreciar, hay más activistas de los diferentes grupos que se han creado, activistas que ya han recibido sus seminarios para poder actuar desde metodologías participativas en los procesos de transformación de la conciencia. En fin, una vez más, esta marcha, esta conga santiaguera que marcha y va arrollando por la rampa apela a los sentimientos más profundos de todos los seres humanos porque los derechos sexuales sean considerados derechos humanos en las legislaciones internacionales y nacionales. Y también seguimos apelando a la buena voluntad del presidente Obama. Obama, give me five. Because you can. You can. You can. Bueno, pues tenemos aquí todo un día para trabajar y para dialogar. Ahora voy a trabajar con la prensa. Muchas gracias.